de la ciudad de Guadalajara. Destaco básicamente logros donde la gente ha tenido mucho que ver, como en el tema de la inseguridad que se combatió y que gracias a Dios somos de los municipios más seguros del país. Ahí básicamente por la organización social que tenemos, creamos una policía auxiliar comunitaria con más de 1.200 elementos que trabajan de manera voluntaria a través de la organización comunitaria y bueno, nos permitió controlar un problema que en muchos lados desgraciadamente sigue muy feo, muy fuerte y bueno, quiero compartir básicamente mis experiencias. Como me fui en el municipio y de manera muy humilde ponerla a consideración de las personas que quieran abordar esos temas de acuerdo a como nosotros lo hicimos. Y bueno, pues comenté que también quiero proponer a nivel del Estado, plantear la posibilidad de organizarnos, de organizar el Estado de Veracruz, la población del Estado de Veracruz, para plantear con éxito una propuesta rumbo a la elección de gobernador en el 2024. No voy a ser de manera respetuosa, sin generar confrontación ni mucho menos. No es un tema de partidismo todavía. Más bien estoy tratando de unir a la sociedad. Y bueno, voy a trabajar en esos dos temas. Le mencionaba que este era su caso, pero ¿qué es con lo último que tiene usted desde el país? Sí, yo ya estoy cansado políticamente hablando. Yo creo que ya vi a la sociedad, a nuestro pueblo, lo que pude haber dado. Pero quiero finalizar creando la plataforma para que la sociedad se exprese de manera adecuada en el 2024. Gracias a Dios me conoce mucha gente en todo el Estado. Entonces he comenzado a platicar con muchísimos dirigentes, distritales, estatales, municipales. ¿Cuántos años ya gobernando? No, ya tres años y medio, gracias a Dios. Pero obviamente esto que estoy planteando lo voy a hacer aparte del gobierno. Tiene que ser en mis días de asueto. Y pues una vez que salga del gobierno en diciembre ya tendré más tiempo de hacerlo. Pero desde hoy empiezo a operar el tema. ¿Cómo replicar este modelo del milagro de su politena y lograr eliminar a los tres poderes del gobierno? Porque sigue siendo muy difícil esas cusnas que hay. Bueno, pues hay que poner por delante el interés de la gente. La verdad es que es importante estar al tanto de los problemas que la sociedad expresa. Porque al final de cuentas pues todos nos debemos a ellos. Y bueno, yo creo que en esa circunstancia y todo el mundo ponderamos primero el interés de la gente. Esa es la receta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.